La clave mi gente, la clave llama la salsa. Salsero si llaman yo vengo, salsero si llaman yo vengo, salsero si llaman yo vengo, salsero si llaman yo vengo. Salsero si llaman yo vengo, 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 salsero ¡Abre que voy! Los hijos también ¡Abre que voy! Que me convivo ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! Toma el café ¡Abre que voy! Si mira que es tu mano ¡Abre que voy! Si por parte no es la rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos alzeros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y de tuyo Y que vengan los cubanos Pa' que se volviendo ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Echá en tu piel! ¡Abre que voy! ¡Cuidado en tu mano ¡Abre que voy! ¡Movido a tu piel! ¡Abre que voy! ¡Que me convivo ¡Abre que voy! ¡No vayas a ver! ¡Abre que voy! Si mira que es tu mano ¡Abre que voy! Se muestra el pecado Que venga y saque al lado ¡A dame todo su sol! ¡A que ven a amarme ya! ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Echá en tu piel! ¡Abre que voy! ¡Cuidado en tu corazón! ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡No vengo! ¡Abre que voy! ¡Que me convivo! ¡Abre que voy! 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 Gracias.